Buenas noches, consideramos que el mayor aprendizaje para nosotros hoy fue jugar contra un equipo que tiene una estructura de tres en la mitad de la cancha, básicamente uno-dos, el uno era Díaz, los dos interiores Arturo Vidal y Aranguiz y nos hacían superioridad numérica, no de atrás para adelante, al contrario del tercio ofensivo, como dicen aquí en México, uno de los delanteros se botaba, casi siempre Sánchez y nos hacían cuatro contra tres, yo creo que ese fue el mayor ajuste que hicimos en la mitad, sugerimos a nuestros laterales, sobre todo en el cambio de Miguel por Paul, de perseguir a ese extremo volante el caso de Sánchez en todo el ancho de la línea lateral al vértice de la 18 y en toda nuestra mitad de cancha. Yo creo que Miguel hizo una extraordinaria tarea en ese aspecto, de pronto por ahí le costó un poco a Paul porque su primer juego venía de un periodo de un descanso activo, yo creo que ese fue el mayor ajuste que hicimos. De hecho, el primer tiempo Arturo Vidal lo juega en el borde del tercio medio y el tercio ofensivo, el segundo tiempo lo juega en el borde del tercio medio y el tercio defensivo de ellos, producto de la presión que le ejercimos. Para el segundo tiempo nosotros con la temporización de la pelota en el tercio medio, logramos sumar al tercio ofensivo a Miguel Layún y yo creo que ahí fue donde controlamos el juego, lo nivelamos y le sacamos ventaja al final. De haber estado seguramente mucho más tiempo con nosotros, tanto Irving hubiera entrado en el juego con anterioridad, analizamos los factores fisiológicos, que era lo mejor para el equipo y nos aguantamos la tentación de mantenerlo ahí. Muy importante ese aspecto porque de haber jugado Irving o Jürgen seguramente que hubiéramos fijado mejor al lateral, nunca se hubiera incorporado al último tercio y ese uno contra uno lo hubiéramos podido manejar mejor. Considero que en el primer tiempo Chile, siendo el gran equipo que es, controló el juego y por ahí con dos pelotas cruzadas, la que terminó push, que pegó en el vertical y por el otro lado, la que al final logró en su último esfuerzo controlar Paul, fueron las opciones más claras de ellos. Entonces, una cosa realmente es el control del juego, otra traducir eso en oportunidades de gol y yo no recuerdo realmente que nos hayan estirado tanto. Ahora, el segundo tiempo yo considero que fue todo lo contrario y al final consideramos nosotros que en este nivel no es tanto la efectividad de las entradas en el último tercio, es la eficacia de esas entradas y la finalización de las mismas en el último tercio y yo creo que nuestro equipo fue más eficaz. Gracias. Nos parece que fue una gran oportunidad y estamos muy satisfechos del juego de Yacer, de Jorge, del propio Paul en la intervención que tuvo, de todos los minutos que le pudimos dar a todo el equipo, porque lo más importante ahora es de estos dos juegos que participaron casi todos, que van a estar disponibles para el próximo juego que es el más importante, creemos nosotros, como siempre el próximo, en este caso contra Uruguay, que utilizamos estos dos partidos con dos estructuras diferentes de juego, buscamos analizar ciertas complementariedades que nos van a dar todas las posibilidades de seleccionar mejor el grupo que nos va a representar contra Uruguay. No somos mucho de autologiarnos, estamos muy contentos por el compromiso, por la voluntad inquebrantable de los muchachos de defender cada pelota como si fuera la última y esto es fútbol, ojalá que continuemos así, pero el día que no, seguramente que vamos a tratar de analizarlo de la misma manera. Hoy, reitero, nos causaron problemas con dos pelotas cruzadas al segundo palo, las vamos a trabajar y lo otro, el aspecto de cómo controlar un equipo que juegue y trate de controlar el juego en el tercio medio. De atrás para adelante, con el caso de José Jesús, la idea era darle medio tiempo a cada uno, pero como aconteció contra Senegal. El último cambio hoy era o Javier o José Jesús y nos decidimos por Javier simple y llanamente por buscar ganar el juego. Entonces, no se le han cerrado las posibilidades, lo seguimos considerando y ojalá que le llegue su oportunidad. Lo del once ya lo hemos manifestado en varias oportunidades, siempre analizamos el rival, la estructura táctica por la que nos decidimos y buscamos las mejores posibilidades considerando el buen rendimiento, el nivel de cada jugador, su estado de salud y de esa misma manera vamos a elegir contra Uruguay. Nos parece que México ha mostrado siempre ser un equipo muy competitivo y ahora no es la excepción. Entonces, creo que estamos llegando a una muy buena… a cómo complementar el talento de los muchachos más ese compromiso. Y yo creo que eso sumado a la estrategia y a la manera como están ejecutando los planes que hemos decidido, me parece que nos brinda grandes posibilidades. Pero reitero, esto es fútbol, cualquier cosa puede pasar. Ojalá que la ilusión que tiene el pueblo mexicano, que es la misma ilusión que tienen los jugadores y que tenemos nosotros, nos lleve muy lejos. Bueno, yo creo que cada juego deja conclusiones diferentes. Las de Paraguay ya las analizamos en ese momento. Las de hoy ya hablé de la estructura táctica de ellos, cómo jugar contra un equipo que juega con tres en la mitad, muy parecido a la estructura nuestra o con la que más nos identificamos. Qué esperar del equipo contra Uruguay, un equipo que compita de igual a igual, que nivele ese nivel de competitividad que tiene el fútbol uruguayo, que defienda bien las pelotas detenidas y que en el juego ojalá que seamos protagonistas. A mí me parece que hay que analizar cada caso individualmente. Como bien sabemos, los muchachos algunos, el caso de Irving acaba de salir campeón hace dos días, tres días, perdón. Entonces, yo creo que cada uno es diferente. Pero a mí me parece que la parte futbolística, que es lo más importante, yo creo que hay un equipo muy competitivo y un equipo que puede hoy jugar contra cualquiera. Bueno, normalmente nuestros capitanes son Rafa, Andrés y ante la ausencia de los dos hoy nos decidimos por Miguel. Creo que con honores merecía la oportunidad. Un gran profesional, polifuncional. El gol viene de un servicio extraordinario del lado derecho, donde nosotros personalmente creemos que puede jugar, hay otros que no. Pero mostró que tiene esa gran capacidad. Entonces, yo creo que merece ser capitán de la selección.